Yo siempre digo que nadie nace borracho, la vida los hace así. Nadie nace delincuente, la vida se encarga de hacerlo. Nadie nace drogadicto, la vida lo hace. Todos los niños, por más que la vida sea adversa, de alguna manera sueñan. Pero la vida, esta vida de miseria, por eso yo oro todos los días, ven Señor, esta es una vida de miseria. Esta vida no te deja realizar los sueños. El diablo, que no puede tocar a Jesús porque ya intentó con Jesús y siempre salió derrotado. Entonces él dice, ya que no te puede tocar a ti, voy a destruir la vida de tus hijos. Y el diablo sabe que tú eres la cosa más linda para Jesús, o como Dios te ama. Y si te hace sufrir a ti, estará haciendo sufrir a Jesús. Por eso se las agarra contigo. Tú puedes estar deformado en tu carácter, tú puedes estar lejos de Jesús, tú puedes ver caído bajo, pero tú eres precioso para Dios. Dios te ama. No importa cómo estás viviendo en ese momento, Dios te ama. Si te has hundido en la miseria, Dios quiere sacarte de ahí, Dios quiere rescatarte, Dios quiere restaurarte. Rafael tenía sueños, pero la vida se encargó de deshacer sus sueños. ¿Qué pasa con el adolescente que de repente de un niño bueno se transforma en un pequeño monstruo a veces? ¿Qué encuentros y desencuentros suceden aquí adentro? ¿Cuántas veces yo encuentro padres que me dicen, pastor, hizo todo lo que pude, amé a mi hijo, le dije lo mejor, y de repente parece que tengo un hijo extraño, que no conozco, que nunca vi? ¿Qué lleva un muchacho a rebelarse contra la vida, a rebelarse con las personas que lo aman? Pues Rafael, este muchacho, no entendía lo que pasaba, pero se entregó a la bebida, se entregó a las drogas, se entregó a la vida de promiscuidad, de miseria. Allá en los Estados Unidos cayó bajo, 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 estuvo preso, la vida lo golpeó, no era nada en la vida, no había estudiado, los años habían pasado, no había aprovechado la oportunidad para prepararse, para estudiar. Luego un día su carro ya de los Estados Unidos se vino hasta Lima, manejando, en un viaje que le llevó tiempo. En la carretera sufrió un accidente, cayó cinco metros a un abismo, casi murió, se revoltó más contra Dios, siguió viniendo hasta que llegó a este país. Aquí continuó su vida de miseria, pero yo te digo una cosa, a veces tú te tornas así como duro, como diciendo, ¿qué me van a hacer? A mí no me interesa religión, no me interesa Biblia, no me interesa Jesús, no me interesa nada, miras a los que creen en Jesús como débiles. Rafael se sentía así, pero en las noches el vacío lo devoraba, lo carcomía por dentro, sabía que era un hombre derrotado, que no tenía nada, que estaba perdido, que estaba acabado. Y una de esas noches de vacío, de dolor, de sufrimiento, se miró delante del espejo y comenzó a hablar con él mismo. Y dijo, eres un pobre derrotado, eres un pobre fracasado, no vales nada, ¿para qué viniste? ¿para qué vives? ¿para qué existes? Y de repente levantó los ojos al cielo. Y te digo una cosa, tu vida empieza cuando te atreves a levantar los ojos al cielo. Desde el fango, desde la miseria, desde las arenas movedizas del pecado que te tragan. Tu vida empieza cuando te atreves a mirar al cielo. Y Rafael miró arriba y dijo, Señor, puedes hacer algo por este hombre que no vale nada. Puedes perdonarme, puedes transformarme. Y lloró, lloró, lloró como un niño y adormeció. Y a la mañana siguiente se despertó con ganas de vivir. Porque esa noche tuvo un extraño sueño. Un extraño sueño donde él corría, corría, corría en medio de la oscuridad. Donde sentía que llegaba un túnel sin salida, que estaba prisionero. Y cuando estaba por desfallecer en su desesperación, sin ver luz por ningún lado, sintió una voz que le decía, yo estoy contigo, no tengas miedo. Y a la mañana siguiente despertó. Era un sueño. Pero se agarró de esa pequeña chispa que brilló en su vida. Se agarró a la palabra de Dios. Buscó a Jesús. Le entregó su vida. Al día siguiente de eso, sucedió un milagro en su vida que no voy a contar. Pero sucedió un milagro, literalmente un milagro. Hoy día Rafael es un cristiano. Adventista. Bautizado. Que sale buscando otras personas para Cristo. Un hombre fiel a Dios, devolviéndole a Dios lo que es de Dios. Porque la gracia te transforma por completo. No solo te saca del pecado. Te ayuda a caminar, a andar en prosperidad, en bendición. Porque eres fiel al Señor. Señor, ¿saben quién construyó la parte externa de este templo? Todo ese decorado bonito, fabuloso. Rafael. El hombre que un día pensó que no valía la pena la vida ser vivida. Y esta noche yo tengo la alegría de llamar a Rafael. Porque quiero darle un abrazo aquí. Esta es la prueba de la gracia transformadora. Dios te bendiga, Rafael. Cualquiera que lo vea a él, está una prueba viviente. El muchacho que vagó por las calles de Estados Unidos sin rumbo. El muchacho que en un momento de su vida sintió que la vida no valía la pena ser vivida. Aquí está, Rafael. Tú me dijiste que todos los días tú te repites una frase. Dime cuál es esa frase. Primero Dios. Segundo Dios. Siempre Dios. Tremendo, ¿no? Primero Dios. Segundo Dios. Siempre Dios. Él es próspero espiritualmente. Próspero familiarmente. Próspero financieramente. Porque en su vida, primero Dios. Segundo Dios. Siempre Dios. Gloria a Dios, Rafael. Gracias.